¡No, no, no! ¡Entres ahí! ¿Por qué harías eso? Espera, Emily. ¡Mandy! Solo estoy jugando, soy yo. ¿Por qué hiciste eso? Es solo una máscara facial y hará que tu piel brille. Todo lo que necesitas es una botella de pegamento PBA. Aplica el pegamento en tu frente con cuidado. Luego usa una brocha de maquillaje para extenderlo. Haz lo mismo en tus mejillas. Repite esto hasta que tu cara esté cubierta. Entonces todo lo que tienes que hacer es esperar. Una vez que el pegamento se ha fijado, es hora de ocultarlo. Usaré mi corrector líquido. Solo aplicaré unas gotas sobre el pegamento. Luego puedo usar una esponja de maquillaje para difuminarlo. Quiero asegurarme de que quede bien parejo. No quiero que se vea ningún parche de pegamento. Entonces puedo despegarlo. No solo es bueno para mi piel, sino que también es muy satisfactorio. ¡Ninguna mancha a la vista! No puedo esperar a que comience la fiesta. Este es uno de mis labiales favoritos, chicos. Espera, necesito un poco más. Oh, eso no se ve bien. Necesito un poco más. Esto no va bien. Oh, ¿Mandy? ¿Qué estás haciendo? Podría ver esto todo el día. Me encanta una buena comedia. Y me encantan estas papitas. Pero no quiero arruinar mi lápiz labial. Quiero verme bien bajo el muérdago. Mmm, son tan sabrosas. ¡Mua! Espera, ¿mi lápiz labial se corrió? Oh, esto es tan molesto. Parezco un payaso. Verse bien es un trabajo duro. ¿Por qué nos molestamos? ¿Una llave? ¿Cómo llegó eso allí? Ah, este chico piensa que es muy divertido. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! Ojalá tuviera unos labios más carnosos. Por suerte, los duendes de Santa han estado ocupados. ¡Wow! Este práctico dispositivo rellenará esos labios. ¡Eso es increíble! ¡Lo quiero! ¡Por favor, dámelo! ¡Feliz Navidad! ¡Por favor, por favor, por favor! ¡Dios mío, mira! ¡No puedo creerlo! ¡Vamos a probarlos! ¡Ah! ¿Cómo me veo? ¡De terror! Bien, lo probaré. Espero que esto funcione. Esto se siente tan raro, pero es un poco divertido. Comeré algunas papitas mientras espero. Mmm, delicioso. ¡Hola, chicos! Estoy de vuelta. Me siento tan glamorosa. Lo sé, me veo asombrosa. No puedo evitarlo, es innato. Alguien está en la puerta. ¿Ya? Mandy, ¿no estás lista? Oye, tus labios se ven increíbles. ¡Oh, genial! Bien, abriré la puerta. ¡Hola! ¡Hola! Pasen. ¡Que comience la fiesta! ¡Oh, sí! Revisaré mi cabello antes de salir. ¿Qué? ¡No puede ser! Tengo un brote de granos. ¡Me veo terrible! ¡Y no estallan! ¡Oh, esto es tan molesto! ¿Por qué esto siempre me pasa a mí? ¡Emily! ¡Mira! ¿Qué voy a hacer? No puedo salir luciendo así. Está bien, no te preocupes. No puede ser tan malo. ¡No! ¡No me mires! ¡Soy horrible! En realidad, no se nota mucho. ¡Míralos! ¡Oh, eso es un montón de granos! ¿Por qué el universo me odia? Debe haber algo que podamos hacer. Espera justo ahí. Piensa. Debo tener algo que pueda ayudar a Mandy. ¡Ajá! ¡Mi corrector! Espera. Eso no funcionará. ¡Oh, me encanta este perfume! Me pondré un poquito rápido. ¡Huele increíble! Bien, ¿dónde estaba? ¡Oh, qué es esto! ¡Oh, es perfecto! No pierdas tu tiempo. Al menos probemos. Ok. ¿Qué tengo que perder? Toma asiento. Le daré un apretón a la boquilla. Eso me recuerda a mis granos. Excepto que este es un limpiador. Te lo frotaré en la cara. ¡Oh, se siente bien! Confía en mí. Esto hará la diferencia. ¡Wow! Siempre me pregunté cómo me vería con barba. ¡Me veo siniestra! Los anteojos te quedan bien. Oh, creo que podrías haber exagerado. Pero me encanta. Este es el mejor look. ¡Wow! ¡Mi piel se ve increíble! No más granos. ¡Wow! Gracias, mejor amiga. Espera. ¿Emily? ¿Qué? ¿Qué pasa? No. No puede ser. No puede ser. Te ayudaré. ¡No! ¡Aléjate! ¡No hay escapatoria! ¡No hay nadie alrededor! Solo tengo que ser bien silenciosa. Espero que nadie haya oído eso. Ok, por ahora voy bien. No tengo que hacer ruido al caminar. Lo logré. ¡Qué alivio! Mamá se enfadaría si supiera que volví a casa a esta hora. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Hola! ¡Buenas noches! ¿Qué estás haciendo? Solo pasando el rato. Oh, eres una mocosa. Y bien, ya vete de aquí. No creo que lo haga. Espera. ¿Qué es eso? Hay algo colgando de tu nariz. ¿Eso es un piercing? ¡Wow! ¡Me encanta! Y tienes un aro en el labio. ¿Puedes dejar de hacer eso? ¿Te dolió? ¡Se ve genial! Yo también quiero un piercing. Oh, eso no va a pasar. Pero, ¿por qué solo tú tienes todas las cosas divertidas? Y aquí vienen las lágrimas. ¡No puede ser! ¡Eso es tan injusto! ¡Shh! Baja el volumen. Te despertarás a mamá. Oh, ¿en serio? ¡Waah! Está bien. Pero tienes que callarte. No puedo creer que esté haciendo esto. Espera un minuto. Tengo una gran idea. Puedo usar una de las cuentas. Ve mi pulsera. No hay necesidad de usar agujas. Todo lo que necesito es un poco de pegamento PBA. Oh, esto es tan emocionante. ¡Hace cosquillas! Ahora tengo que pegar la cuenta. Esto se verá bastante realista. Ahí lo tienes. Tienes un piercing en la ceja. Y uno en la nariz. Pondremos otro en tu boca. ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Wow! ¡Esto es lo mejor! Eres la hermana mayor más genial del mundo. ¿Qué es todo este ruido? ¿Niñas? ¡Oh, oh! ¡No me siento bien! No esperaba eso. Eso tuvo que doler. Mandy está dormida. Oh, solo mírala. Esta es la oportunidad perfecta para gastarle una broma. Esto va a ser épico. ¿Listo? Mi trabajo está aquí hecho. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Qué es eso? ¿Por qué me hiciste esto? Necesito ayuda. Hola. Tengo una emergencia. ¿Ella hizo qué? ¡Me puso barba! ¿Cuánto tiempo has estado parada ahí? Como sea. Esto es lo peor. Igual te ves bien, muchacha. Solo mírame. No voy a mentir. Pareces un hombre lobo. Tenemos que arreglar esto. Siéntate ahí. Déjame echar un vistazo más de cerca. Oh, eso no es bueno. Ya lo sé. Pero puedo encargarme de eso. Solo necesito mis pinzas de confianza. Oh, no creo que eso funcione. Hmm. Necesitamos algo con más poder. Como mi chicle. Eso es asqueroso. Pensándolo bien, quizás tengas razón. ¿Qué más tengo? Esto hará el truco. Oh, ¿eso es seguro? Parece que dolerá. Estarás bien. Pasaré esto por tu cara. Los hilos eliminarán los pelos sueltos. Es rápido y fácil. Y no hay necesidad de arrancar o encerar. Este dispositivo inteligente hace todo el trabajo. ¡Guau! ¡Es tan suave! ¡Gracias! Ahora mis cejas. Lo tengo. Me siento como yo misma. Te ves preciosa. Oh, es verdad. Lo he vuelto a hacer. Soy una genio. ¿Qué haría yo sin ti? Serías extremadamente peluda. Oh, sí. ¿Podría tomar prestado eso, por favor? Oh, seguro. ¿Por qué no? Gracias. Es hora de la venganza. Por favor, no despiertes. Voy a disfrutar esto. Es por esto que nunca tienes que meterte conmigo. Parece la pierna del Yeti. ¿Pero qué? Me pregunto qué es. Alguien está tocando. Quizás sea Santa. ¿Otro regalo? ¡Me voy de aquí! ¿A dónde vas? ¡Ábreme! ¡Sorpresa! Solo soy yo. ¡Eso fue asombroso! Gracias, mami. No lleguen tarde. ¡Esperen! ¡Tu cabello! ¡Qué desastre! No saldrán así. Tomaré medidas. Pondré una banda para el cabello sobre la manguera. Luego succiono el cabello de Grace. Se siente raro. Y si deslizo la banda hacia abajo, se hace una cola de caballo. Hacemos lo mismo contigo. Será lindo. ¡Ambos se ven hermosos! ¡Lindo día, niños! ¡Adiós! ¡Soy tan afortunada! ¡Oh, mira eso! ¡Qué ridículo! ¿Esto está de moda? Creo que podría ser modelo. Solo hay que hacer gestos o lucir molesta. Siempre estoy de mal humor. ¡Oh, vaya! ¡Amo su cabello! Me vendría bien un nuevo look. Podría intentarlo. No es tan difícil, ¿verdad? Me lo cortaré un poco. ¡Ahí va! ¡No! ¡Luciré increíble! ¡Alto! ¡Dame las tijeras! No lo hagas. Creo que puedo cortar mi pelo yo sola. Una vez yo fui como tú. Me vería tan linda con un flequillo. Es la mejor idea que he tenido. ¡Qué emocionante! ¡Todo listo! ¡Oh, oh! ¿Qué hice? ¡Ah! Tardo un año en crecer. ¿En serio? ¡Pero amo este peinado! ¡Mmm! Es lindo. Ok. Pero te ayudaré. Tiremos tu cabello hacia atrás. Luego lo amarramos. ¡Uh! ¡Qué elegante! Tiramos la cola de caballo hacia adelante. ¡Guau! Ahora atamos este pañuelo en tu cabeza. Arreglamos tu flequillo. ¿Te queda muy bien? ¡Eres la mejor! ¡Selfies! ¡Espera! ¡Es perfecto! ¡Emily! ¿Qué? ¡Quiero este nuevo look! ¡Probémoslo! ¡No! ¡Jamás! ¡Eres la mejor! ¡Eres la mejor! ¡Ah! ¡Eres la mejor! ¡Eres la mejor! ¡Eres la mejor! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Espera! Esta escuela nueva es linda. ¿Son tampones? ¿Qué es tan gracioso? ¡Oh, no! ¡No puede ser! Adiós a un nuevo comienzo. A menos que tome el control. ¿Sabías que los tampones pueden usarse para hacer unos preciosos rulos? Además tienen el tamaño perfecto. ¡Átalos y espera! ¿Ves? ¡Fabuloso! ¡Wow! ¡Fue increíble! ¡Qué bueno que traje montón! ¡Probemos! Para tu nariz que moquea. Esta ecuación es difícil de entender. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Se me acaba el tiempo! ¿Y mis cosas? Muy bien, vamos. Por fin lista. ¿Qué? ¡Jamás! No saldré a estudio física. ¿Acaso es una broma? ¡Vamos! ¿No viste el folleto? Mira, está justo aquí. Y dice... ¡Fiesta esta noche! ¡No! ¿Pero por qué? ¿Es en serio? Mira lo que uso. No voy a salir así. Oye, ven conmigo. Tengo la solución. Toma algo de mi guardarropa. Todo lo que quieras. ¿Cualquier cosa? ¿En serio? Tienes tanto. Probaré esto. Sí, chica. Te verás increíble. Increíble, ¿eh? No esta palabra que yo usaría. Toma. Prueba esto en su lugar. Dudo mucho que esto sea mejor. Casi puedes ver mi ropa interior. Prefiero ser un payaso. Sí, tienes razón. No es un buen look para ti. ¿Qué tal un vestido rojo? ¿Con plumas? ¿En serio? Ok, lo intentaré. Ok, creo que es el ganador. Me veo increíble. Oh, vaya. Y me siento genial. Con sus plumas y todo. Amiga, estás que ardes. De la cabeza a los pies. Muy bien. Lista para esa pie. No, mi zapato atrapó el vestido. Me caigo. Emily, ¿estás bien? Te ayudo a levantarte. Empiezo a pensar que no es el vestido adecuado para ti. Prueba esto. Oh, tienes razón. Ok, me lo pondré. Guau, me encanta. Definitivamente no voy a tropezar con esto. Encontramos tu atuendo adecuado. Oh, vaya. La manga se deslizó de mi hombro. Vaya, si lo hizo ahora, seguro que lo hará después. Oh, ya pasó de nuevo. Y ahora me siento muy cohibida. Tiene que haber algo que podamos hacer. Necesito una solución de moda rápida. Ya no sé. Usaremos cinta, por supuesto. Mira, ¿ves? Este doble cara. Así que solo pondré una pequeña tira en tu hombro. Y ahora presiona la ropa contra la cinta manteniéndola en su lugar. No olvidemos el otro lado. La cinta la mantendrá en su lugar y ya no subirá más. Guau, qué buena solución. Y funciona. Guau, Ellie. Esta fiesta es increíble. Sabía que te gustaría. Diviértete. Disculpa, tomaré estos. Hora de bailar. Guau, vamos, Emily. Enséñalo que tienes. Y no me importa que mi ropa se mueva mientras bailo. Guau, Emily. No sabía que bailabas tan bien. Me alegra que vinieras conmigo a la fiesta. Yo también. Me la estoy pasando genial. ¡Genial! Quiero una manicura. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué puedo hacer por ti? Quiero un cambio de imagen. No. Chica, vamos a lo grande. Toma asiento. Pero nada complicado. Confía en mí. Será increíble. Esto es diferente. ¿Sabes lo que haces, no? Claro. Es el momento de hacer las cejas. Ah, me gusta lo natural. Shh. Soy profesional. Da cosquillas. Este color te queda bien. Vaya obra maestra. Mira. ¿Pero qué? Guau. Oh, Dios mío. Muchas gracias. Eres una genia. Estoy emocionada por mi cita. Solo falta mi cabello. Creo que quiero rizos. Voy a usar la plancha para hacerlos. Envuelvo mi cabello y luego paso la plancha. Siempre funciona. Hola, Emily. ¿Qué? ¿Puedo usar la plancha? Todavía me peino. Por favor. Bueno, tómala. Gracias. Eres la mejor. Adiós. Bueno, no me peinaré. No importa. Igual me veo bien. Emily. ¿Qué ocurre? No te enojes. La plancha se rompió cuando estaba cocinando una salchicha. ¿Qué? ¿Cocinabas con mi plancha? ¿Por qué hiciste eso? ¡Sal de aquí! Me parece exagerado. Oye, ¿me prestas tu secadora? No. No es para ninguna actividad con salchichas. Increíble. ¿Qué estás haciendo ahora? Es tan molesta. Esperas. Eso es mejor. Grace, no te lo voy a prestar. Bien, tómalo. Algunos son tan egoístas. ¿En qué pensaba? Espera. Aún puedo hacer mis rizos. Rocío mi pelo con agua. Luego lo tuerzo. Sujeto bien y uso el secador. Usaré el calor para hacer rizos. Luego, cuando lo suelte, quedarán hermosas ondas. ¡Guau! Se ve tan bien. Me encanta. Un poco de perfume y estoy lista. Espero que a Jake le guste mi pelo. ¡Oh, justo a tiempo! Esperaba el momento. ¡Gracias! 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 Deberíamos vestirnos así siempre. Rodolfo el reno de nariz roja. Este suéter será el mejor regalo. Ahora la caja. Listo. Fácil. Solo ataré el moño. ¿A dónde se fue? No puedo dejarlo así. Necesito cinta. Los libros. Sí, eres un genio. Eso es exactamente lo que necesito. Ah, es diminuto. No va a servir. Echemos un vistazo aquí. No, esto es inútil. Piensa, ¿dónde hay algunas cintas? Camisas. ¿Bata? Esto parece prometedor. No es realmente festivo. Podría... Nah. Debe haber algo que pueda usar. Oye, quiero jugar videojuegos. Sí, qué divertido. Ella es tan molesta. Guau, cintas. Tranquilo, eres un ninja. No harás ruido. ¿Qué estás haciendo? Le voy a decir a mamá. ¿Amarillo? Quiero decir, supongo que se ve bien. Podría hacer que se vea mucho mejor. Gracias, mamá. Regresa aquí. Estoy ganando. Esto funcionará. Usa la plancha para el cabello para suavizar las arrugas de la cinta. Asegúrate de hacerlo despacio, eliminando todas las arrugas. Casi terminas. Listo. Se ve como nueva. Ahora voy a atarla. Por encima, redondeando el fondo, un bucle aquí. Listo. Esto luce genial. ¿Qué piensas? Es para mí. Dame. No, quita las manos de encima. Casi terminamos. Listo. ¿Quién quiere una peluquería? ¡Oh, mi teléfono! ¡Hurra! Oh, espera. Mis uñas. Pero debo contestar. No sé qué hacer aquí. ¿Qué es esto? ¿Cómo llegó ahí? Solo quiero mi teléfono. ¡Uh! Me vendría genial un tentempié. Pero no. Debo concentrarme. Tranquila. Vamos. Ok. ¡Lo tengo! ¡No puedo creerlo! ¡Pero tuvo un precio! ¡Todo mi trabajo duro se fue por el desagüe! ¡Qué atroz! Ok. No te asustes. Son solo clavos. ¡Hey! ¿Y mi vaso de agua? De nuevo, ¿de acuerdo? Bien. Esta vez será diferente. En vez de aire, usa agua helada para fijar tu esmalte. Mantén las uñas empapadas. Después de unos minutos, el esmalte está fijado. Les tiré a todos de mi truco. ¡No vas a creer esto! Ah, bonito y limpio. Ahora sigue el hilo dental. ¡Le hago caso a mi dentista! ¡Ey! Tengo prisa, ¿ok? ¡Guau! Su maquillaje es bonito. ¡Y mira ese labial rojo! Esto no va bien. Se ve desordenado. ¿Qué hago ahora? Buena pregunta. ¿Con qué hilo dental, eh? Toma un consejo de ti. Este hilo puede ayudar a aplicar mi lápiz labial. Primero, frótalo sobre el labial. Luego, presiona por el borde de los labios. Tomaré algunos intentos. ¡Guau! Haz una X arriba y sigue perfilando. Queda una cosa por hacer. ¡Ja, ja, ja! ¡Mira cómo queda más suave! Repasa los labios para que el color sea oscuro por todas partes. ¡Mucho mejor! ¿No crees? ¡Eres lo máximo, hermana! ¡Ahora al cine! ¡Esto es mágico! ¿Viste eso? ¡Sí! ¡No puede ser! ¡Amo este canal! ¡Oh, oh! ¡Qué divertido! ¡Oh! ¡Un mensaje! ¡Tengo una cita! ¡Debo arreglarme! ¡Rápido! ¡Muévete! ¡Espera! ¡Espera! ¡Mira eso! ¡Genial! ¡Resolvería todos nuestros problemas! ¡Guau! ¡Lo necesitamos! ¡Ahora! ¡Qué gran servicio! ¡Qué gran servicio! ¡No me quejo! ¡Estaremos geniales para la cita! ¡Probémoslo! ¡Pondré las cuentas en tu cabello! ¡Y las engancho! ¡Ahora usamos la máquina! ¡Vaya! ¡Es tan fácil! ¡Tu cabello se ve increíble! ¡Guau! ¡Qué gran aparato! ¡Guau! ¡Gracias, Grace! ¡Ok! ¡Es mi turno! ¿Está bien? ¡Vaya! ¡Eso fue muy rápido! ¡Me siento hermosa! ¡Ok! ¡A vestirnos! ¿Lista? ¿Qué? ¿Canceló? ¡Chicos! ¿Noche de chicas? ¡Eso parece! ¡Mira eso! ¿Cuál es tu mejor truco de belleza? Cuéntanos en los comentarios. Recuerda compartir este video con tus amigos. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para ver más videos útiles como este.